hola qué tal bienvenidos una vez más a virtual día y tutoriales hoy en día te traigo un tips bien importante acerca de cómo nosotros podemos organizar en nuestra librería nuestros archivos tanto de vídeo como de audio en colores como le vamos a dar color a nuestro archivo y comenzando primeramente le puede explicar que te va a quedar de esta forma así que puedes ponerle estos colores te explico estos para mí los rosados son románticas canciones románticas y las esta color como celestito son las que uso mediante eventos pero las verdes que tengo acá son las más recientes y las más pegadas que tengo esta es una forma de organizar lo que son los archivos igualmente los bpm yo lo organizo por colores y bpm los bpm vienen de menor a mayor como podemos ver termina el color verde es el mayor que tengo 145 igual comienza el azul de menor a mayor que vendría siendo 160 y algo parecido 162 igualmente comienza otra vez lo que es el bpm menor y el color igual bueno te va a quedar de esa forma así va a ser una mezcla buena entonces para hacer eso qué es lo que necesitamos primeramente acá en la parte de arriba vamos a seleccionar una categoría más una categoría o una característica poder decirlo así de los archivos que va a ser la de color como lo hacemos eso sobre esta línea de acá puede ser sobre cualquier característica le damos clic nos va a aparecer en opciones nos va a aparecer todas las características que nosotros podemos seleccionar que nos aparezcan en el panel de los archivos pero nosotros lo que queremos es que está de acá abajo a donde dice el color le damos clic sobre ello y nos va a aparecer acá la columna está de colores y para darle color por decirlo así a esta canción lo que hacemos es le damos clic sobre ahora le damos acá donde dice editor y podemos modificarlo o lo que sea acá digo yo por ejemplo luego escribir bachata romántica tú lo puedes diferenciar por género le puede escribirlo como tú prefieras verdad como tú caracterizas prácticamente a la canción y como debería de ser entonces luego acá aparece la sección que andamos buscando donde dice color le asignamos un color yo le voy a escribir a la romántica yo le doy color rosado le escribo el color este es bien importante esto a veces se nos escapa mucho le voy a decir porque porque le damos nada más ok acá al darle ok si me aparece marcado lo que es la canción y si me aparece marcado acá lo que se puede escribir pero vamos una vez más al editor lo hago esto para que me entienda y vemos que acá dice a un bachata esto que quiere decir si por cualquier motivo la base de datos la pierdes tú estas modificaciones que has hecho no te van a aparecer en cuando crees una nueva o cuando modifique prácticamente te va a quedar así como aparece en esta forma en la parte de atrás porque si ven acá dice bachata pero arriba dice bachata romántica yo lo que quiero es marcarlas de una vez que quieren así ya para siempre por decirlo entonces para eso le damos acá clic a esta parte de acá ven donde dice escribir en tag les damos clic a esto y ahora sí vemos que se ha modificado a la palabra completa y ahora sí le damos ok para proceder y nos aparece el color acá ok esa era la parte más importante que yo quería mostrarles porque resulta que ahora para nosotros este organizarla en base a colores y bpm lo que hacemos es lo siguiente le damos clic a la sección de bpm y ahora le damos clic a la opción de colores le damos clic a la opción de bpm les digo porque si le doy clic otra vez me va a aparecer de de orden de mayor a menor ahora si yo le doy clic una vez más a los bpm me aparecen de menor como vemos acá a mayor ahora cuando yo le doy clic a colores me van a aparecer todos así en orden una vez más explico para que me entiendan es lo siguiente bpm va a ser ahorita de menor a mayor y aparecen desordenados los colores van a estar por donde quieren los archivos en la carpeta pero para que me queden ordenados le doy clic a colores una vez más y vemos que aparecen los colores de por sí ahora si queremos ver lo que es la descripciones de las canciones que estén en colores las letras lo que vamos a hacer es desactivar lo que es esta columna de colores ella va a desaparecer y la letra todas estas van a aparecer a colores yo la activé en la sección esta es porque es para organizarlo ya organizado los archivos que aparezcan por colores y cosas de bpm yo puedo desactivar la vamos a ver qué es lo que pasa al desactivar la una vez más le doy clic sobre esta columna de esta columna de característica le doy clic vamos a buscarlo hasta aquí abajo vemos que tienen un check acá ese check tenemos que quitárselo significa que está desactivada la característica al darle clic acá vemos que automáticamente aparecen acá por los archivos por colores e igualmente los sigo deslizando vamos a ver que van a aparecer las otras que son de color rosado acá están y aparecen igualmente ordenado por bpm de menor a mayor y por colores de una forma muy práctica te va a servir para todos los eventos porque para mí es lo más cercano a lo organizado que puedes llegar por artista sabemos que a veces viene modificado yo tengo que arreglar lo que es mucha música acá de acuerdo al artista porque me aparecen acá como los nombres de las canciones también los artistas yo tengo que arreglar eso pero me he basado más que todo en arreglarlo así por género por bpm y por colores que para mí es lo más importante algunos lo hacen por sonidos verdad ahora aparece también acá por tonalidad lo hacen mucho por ejemplo de esta forma así que eso ya va por preferencia de cada uno de ustedes y este tutorial es basado más que todo en un comentario que recibí que era de diego dj dice cómo hago para poner colores a los archivos de música como lo tienes que creo que lo vio en algún otro vídeo una vez más quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho y ya sabes que estamos regalando un paquete de aportes de diferentes estilos a cada vez que sumamos 100 suscriptores nos vemos hasta el próximo vídeo gracias Gracias por ver el video.